Hola, bienvenidos y bienvenidas a este lugar que es el campo acá en la comuna de Pelarco donde yo vivo. Mi nombre es Coté Rivara, soy actriz, narradora de cuentos y directora de la compañía Pat Coté. Bienvenidos y bienvenidas a este apresto para los conciertos de niños y niñas de la región del Maule año 2020. Nuestra compañía ha acompañado este proceso de mediación escénica de los conciertos de niños y niñas desde el año 2017. Hemos aprendido muchísimo y ha sido todo un aprendizaje a partir desde la ignorancia. Así que siempre los conciertos para mí en lo personal es una invitación a descubrir, a aprender y a conectarnos con la música clásica. Y es esa invitación a la que queremos que también se transmita a nuestros niños y niñas de la primera infancia. Este año se cumplen 250 años del natalicio de Beethoven. Así es que el concierto de niños y niñas de este año va a estar siendo un homenaje para él. Son dos viejecitos, Rudolf y Antonia, quienes van a acompañar a los niños y niñas a atravesar, a transitar este concierto. Para celebrar el cumpleaños de Beethoven. Así que este año el concierto se llama Beethoven está de cumpleaños. Y para celebrarlo, Rudolf y Antonia, que son interpretados por Rob Gattwright y Margarita Silva, han invitado a un ensamble de músicos a su casa. Van a celebrar no solo el cumpleaños de Beethoven, sino también sus 50 años de aniversario de matrimonio. Van a interpretar un extracto del Septimino de Beethoven, que es una pieza musical para 7 instrumentos musicales, 4 cuerdas y 3 vientos. Violín, viola, cello y contrabajo, fagot, corno y clarinete. Son los que nos van a llevar de viaje por esta música y nos van a acompañar a conectarnos con la belleza y a ir descubriendo. Este concierto lo que van a hacer Rudolf y Antonia es acompañarlos, es guiarlos en la escucha. Hay acentos puestos en la reiteración musical con la reiteración corporal de lo que van proponiendo los viejecitos. También lo que vamos haciendo es mostrar a Beethoven como un mago, que es como esta misión del compositor, ser un artífice, un constructor que a través de la música nos va llevando hacia la belleza. Y también es poder acompañarlos, como yo les decía que yo me he conectado y he aprendido mucho desde la ignorancia hacia la música clásica. Pues bien, nadie tiene por qué saber de música clásica, pero sí es un camino para que la podamos apreciar, podamos hacer entrar el ritmo en nuestro cuerpo. Y en este apreciar hay un momento del concierto en que se pone el énfasis en el diálogo, en la conversación, en decir que la música es una conversación. Y queda muy claro cuando habla, o es como, no es que quede muy claro, es que es como una guía hacia la escucha, de que ahí está hablando el violín y le responde el cello. Acá lo que habla es el fagot y le responde el clarinete. Entonces estos dos personajes lo que hacen es un acompañamiento para ayudarnos a escuchar, a identificar esta música y sobre todo conectarnos con el placer de escucharla. Nuestro trabajo se caracteriza por trabajar desde la ternura y en eso también estos viejecitos son una pareja que encarna la amabilidad y el buen trato, que son valores que están encarnados en sus acciones y en su manera de realizar las cosas. Que también es un objetivo transversal e interesante de abordar desde el lugar de la acción. Espero que nos encontremos de esta manera virtual también muy pronto. Decirles que nosotros trabajamos como compañía desde el respeto hacia los niños y las niñas. Un trabajo desde la ternura, desde el humor y desde la sorpresa. Que disfruten este seminario y nos vemos pronto. Que tengan una muy linda jornada.